hola a todos estamos en mar de la joa feliz navidad a todos porque hoy es 25 6 de la mañana mira no hay nadie como es la vida no hay nadie todos están dormiendo hoy les está normal digamos voy a entrar a pescar voy a entrar a pescar más o menos hasta las 11 horas pienso 11 12 nada más porque después va a estar más calor y todo como voy solo llamé a prefectura naval por teléfono 106 me atendieron en prefectura naval mar de lajo y avisé que voy a entrar con carga que pescar ellos anotaron todo y dijeron que bueno cuando regreso aviso que regrese bien nada más por eso esto para quien entra a pescar para cumplir reglas no te preocupes te atiende bien llamada 106 y avisa voy a entrar en casa frente de donde qué color de casa cuántos metros van a estar de la costa más o menos ya que ahora más o menos te vas a volver porque ayer nos acercó prefectura con moto y nos dijeron sobre esto que no no es molestia que avisamos cuando ingresamos y regresamos desde el mar por eso hoy hice esto ahora voy a poner chaleco que está ahí armar mi cámara y voy a pescar mira qué lindo vamos a ver qué sale hoy mi carro que es así mira todo está bien escondido la cosa en tambuchos y acá bien ajustado es tema de ancla y carnada bueno vamos a entrar preparamos remo ya meteremos adentro acá pero después agarrar más rápido y vamos al lado parece que de temprano saquemos espero que va a estar todo bien por ahora con clímate ah, disculpame por videos anteriores que parece que en cámara toque algo como está aquí el cambio de resolución de video no estaba 10.80 ayer a la noche lo vi arreglé otra vez pero a ver ooooh ooooh Ahí está Esta ola que te siempre quieres montear ¿Dónde vas? Nosotros tenemos que ir por ahí No para atrás ¡Vámonos! Porque si no nunca termina esta cosa golpeando a mí y Carlos Vamos Ahora dejamos que cae esta ¿Ya rompió? Sí ¡Vamos! ¡Vapá! Ahí está formando otra ¡Bien! ¡Vamos! Parece que menos ahora No todavía hay A ver cómo está mi cámara Anclar antes como ayer Sí Ya Ya toqué fondo Creo que por ahí 5 o 7 metros Tengo Pero voy a dejar más Cabo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Voy a preparar Mi cosa Carnada Tengo de ayer No es fresca Compré antes ayer Estaba en heladera Después Bueno Estaba ahí Voy a usar Voy a usar una caña Nada más Voy a prendiendo Digamos Camarones De ayer Que me quedaron No sé Si es bueno o no Pero otras No tengo carnada Espero que alguien pique en esta Y Anchoita También de ayer Algunas Y algún pedazo de pejeray Por eso Vamos Bueno Vamos un poco Entonces Anchoita Empezamos Con una Anchoita Cortamos una cola Atamos bien Y A usar En un anzuelo Voy a usar Anchoita Y en otro anzuelo Voy a usar Camarón Digamos No Entonces Ahí La mitad de anchoita No sé si hago correcto Pero Si pica Entonces Si Correcto Si no pica Entonces no A ver Vamos Por acá Por ejemplo Tengo uno más grande Y uno más chiquito Donde más grande Voy a atar Anchoa Cola Uno así Opa Ahí Y atar así Ahora con ello Ayer me gustó La verdad Bueno Raja Pero estaba Bastante Bastante Digamos Tranquila Entonces Pude liberar bien Sin lastimar a ella Y a mí Pero además Estaba bien Bueno Ahí tenemos Ahora Vamos con Tema de Camarón Tema de camarón Tema de camarón Una cosa Que estaba pescando Con un chico Acá Que conocí acá En Kajak Entonces Mire que él también Como yo Está tirando un poco lejos De Kajak Y Me acordé Que yo tiraba también Pensé Tiro esto Anoteca Marrones Anoteca Marrones Tiré Y hice Una galleta En riel Y justo Cuando hice Esta galleta En riel Y quería Sacar todo Para arreglarlo Picó corvina Saqué una corvina Y galleta Tenía ahí Entonces No Tiré otra vez En agua Todo Solo para arreglar Y al toque Picó otra corvina Puedes creer Justo todo Cuando tenía que arreglar Digamos Cositas Esto Y ellos Empezaron a picar No sé Si va a picar Que no es tan fresco Ahora Pero bueno Espero que sí Espero que Pica No se asusta Picar a un camarón Que no es tan fresco Como ayer Ahí está Voy a dar esto Tortilla Bueno Voy a regresar De este tema Digamos Tirando lejos Voy a tirar Abajo de casa Nada más Dejar que cae Nada más A ver Como tenemos Acá todo Todo tenemos Vamos Así Ahí va Ahí va A ver A ver Ahora ya vamos cosa Ya está Esperamos ahora un poco Voy a dar un poco más Para que le Bueno Ahora A esperar Primer pique Primer pique Primer pique Y todo Pero Hoy Ahora te vas a ir Aba Bueno Decile Feliz Navidad A suscriptores de León A Canal de León No olvídate de decirle Que esto caja Para pescar En 15 de enero Va a sorteo Quien no anotó Que anota ahora Chao Saludo a la familia Llamale a su papá Porque bueno Chiquito mucho Ahora Vamos a ajustar un poco más Porque chiquito chiquito Pero casi me comió anchoa Y yo no tengo mucho Digamos carnada hoy Tengo solo Que me quedo de ayer Porque si me come todo Tengo que usar Alguno para carnada Digamos No se si se usa acá En mar Así Porque en rio Si barricito Para carnada Y pescar Muy Muy bien No es nada Raro Mejor que con otra cosa En mar Todavía no conozco Este tema Si se puede usar Un barricito Como carnada Que divertida Que divertida Con Dios Que casi come todo Anchoa chiquito A come como es grande Bueno Otra vez abajo todo Y esperar Y esperar Recién pico otro Chiquito Estaba filmando por ruso Por eso Firmé ahí Pique Y Deje ir Porque Está bien chiquito Hoy Todo chico Va otra vez En agua Si hay algo Muy divertido Una buena corvina O algo así Pero esto Barricitos chiquitos Van a agua Bueno Esperamos A ver si pica Algo diferente Porque por ahora Solo dos Chiquitos Picaron A ver Que hay Acá Mira Algo está tirando No Entonces Hay algo Esto Para que ustedes puedan ver Pique Y todo Para que divierten Con pique A ver Ahí Pero no creo Que es corvina Porque corvina Pelea mucho Es como un barre Aparte La anchoa Que estaba abajo Si Barre Mira Seguimos con Barre Por que Por que Es tan chiquito Siempre Por que no me agarra Uno como 20 kilos Para probar Dale Feliz Navidad Viento Mira Mira como levanta Mira como levanta Mira como levanta Viento De golpe Mira Mira como puso De golpe Sin nada Pum Se levantó viento Y empenso así No 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 O No Soles, levantó viento, igual Alejo de Nanche, pero solo Bahre sale hoy, no sé si voy a quedarme mucho tiempo porque si va a estar más sola Voy a ir, mira, un poco más grande, en Anchoa, pero igual Bahres, linda Bahres, pero, mira, así Así está Bahres de hoy Hoy todos los Bahres tienen muchísima suerte, por eso, Feliz Navidad, saluda al canal de León, de Chile, así te vas A ver ¿Escuchaste? Bueno, Mar pone feo, hay que ir Chao Se fue Bueno, mira, Mar, la verdad, puso feo Y viento levanta y levanta, por eso yo decido ir a la costa Prefiero, digamos, estar en la costa, no sé cómo voy a salir ahora, porque mira cómo puso La verdad, puso duro, mucho viento, por eso me voy más rápido posible, desde acá, más cerca de toda Levantó de golpe hasta que me daña, mira cómo ya tengo todo No quiero ni pensar, tema de rompiente ¿Cómo va? ¿Qué pasó? ¿Qué me saltó? ¿Qué pasó? ¿Qué me saltó? Traba de remo Me desconectó Esto no me gusta para nada, el remo tiene que estar bien conectado Ahí vamos Eso rápido creo La verdad Estaba hermosa, hermosa Después de golpe, empezó el viento a soplar Y empezó a poner olas Grandes Más grande y más grande Parece que también hay corriente En el mar Parece que no, pero Ancla estaba agateando Porque yo puse frente de camping Y mira dónde está camping Ahora estoy remando para ahí Y siempre No alcanza Alcanza para costa Pero para otro lado No es tan cerca de camping No importa, después camino Pero veo que cuando estaba con Ancla Ancla no estaba bien O sea, por poco, por poco Con corriente se sacaba Tener en cuenta esto Ya empieza Hoda ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! ¡Un levantador! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una experiencia! ¡Vamos! 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 ¡No esperaba cuando se levanta más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!